La promesa Este es el avance del capítulo 313. Tras unos días de tensión en el palacio, llega el primer avance desde el inicio de la huelga. El capitán Lorenzo presenta una generosa oferta a Rómulo y María Fernández, una oferta que beneficia sobre todo a la doncella Jana. Por otra parte, la relación entre Petra y Cruz está cada vez más tensa, desde que la doncella está sospechando que su señora está detrás de la muerte de su hijo Feliciano. De hecho, Petra parece dispuesta a traicionarle y revelar uno de los secretos mejor guardados de la marquesa a Ayala. Es por ello que Petra tendrá un duro encontronazo con la marquesa. Y Ayala le hace una oferta a su antiguo amante, vengar la muerte de Feliciano, terminando de una vez para siempre con Cruz. Y mientras tanto, Jana y Curro siguen indagando sobre la relación que el marqués tuvo en el pasado con su madre Dolores, para llegar a una determinante conclusión. Y además, Lorenzo investiga el negocio de las mermeladas de Pelayo y Catalina con la intención de desenmascarar al conde de Añil, sin sospechar que se trata de una tapadera del negocio ilícito de armas. Y después de las averiguaciones, Jana y Manuel ponen en común lo que han ido averiguando sobre el doctor Abel Bueno, y sacan en claro que, efectivamente, no estuvo en Córdoba auxiliando a los afectados por el incendio de la fábrica de aceites. ¡Gracias! ¡Gracias!